Tiene la palabra el diputado León López. Gracias. Yo soy de María Tinazán. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas por fe directiva. Nosotros estamos aquí como coproponentes de un proyecto que sometió el diputado Alexis Jiménez en el cuatrenio pasado. Y yo soy coproponente. Como representante de la provincia María Tinazán. Este proyecto está con la finalidad de someter, solicitar que en el municipio de Cabrera en el municipio de Cabrera el gobierno central agilidad obras públicas contemple la necesidad de un aeropuerto aunque sea doméstico. Esa zona que se está expandiendo turísticamente de una forma exponencial procura esta resolución que fue del cuatrenio pasado que hoy se está conociendo que nuestros honorables diputados le den un voto favorable. Muchas gracias Presidente.